Cuba Información Uno de los sucesos más mediáticos de este año ha sido la caravana con decenas de miles de personas migrantes, procedentes la mayoría de Honduras camino a Estados Unidos. ¿De qué huyen? De la pobreza extrema, del desempleo, de la falta de asistencia médica y de una educación de calidad, de la carestía de los alimentos, de la violencia y la muerte, de la represión policial y militar. Es decir, escapan del sistema capitalista en estado puro, del capitalismo real y buscan una oportunidad dentro del escaparate capitalista del primer mundo. Un sueño que será inalcanzable para la mayoría o que pronto se convertirá en la pesadilla de la ilegalidad, la xenofobia y la persecución en caso de alcanzar el destino prometido. Honduras, no olvidemos, es un país también capitalista y es una supuesta democracia representativa donde hay muchos, muchos medios de comunicación privados y partidos políticos. Es, por tanto, el espejo donde puede mirarse Cuba. Es la hipótesis de una Cuba capitalista. Un país que, con todos sus problemas, con su bloqueo total por parte de la mayor economía del planeta, hace años que resolvió problemas estructurales que impulsan hoy a la inmigración hondureña. Tiene pleno empleo, sanidad y educación gratuitas, incluida la universitaria. El Estado garantiza una mínima canasta familiar, existe tranquilidad social y no se conocen fenómenos como el de las maras. Desde Cuba, por supuesto, también han salido y salen migrantes. Pero, ¿qué diferencia de relato informativo y, sobre todo, qué diferencia de trato en Estados Unidos? Recordemos que, hasta 2016, cuando Barack Obama derogó la política de pies secos y pies mojados, a todo migrante de Cuba se le acogía y se le ofrecía residencia al de un año. Y es que, ¿se acuerdan? Nos aseguraban que los cubanos y cubanas huían del comunismo. ¿Repasamos las hemerotecas?